Gracias, Laura, y muy buenas noches en este encuentro titulado Sociedades Médicas Especializadas, caso de éxito del COVID-19 en República Dominicana. Se destacó que la incidencia del virus es muy baja y que la enfermedad está controlada. Positividad diaria y de las últimas cuatro semanas en franco descenso, números de casos activos por debajo de 200, demandas de pruebas también en descensos, tasa de letalidad para la última ola de 0.09%, ocupación hospitalaria de menos de un 5% y más de 15 millones de dosis de vacunas contra el COVID aplicadas fueron parte de los logros presentados por el asesor del Poder Ejecutivo en materia de COVID, Edi Pérez Ten. Se están registrando mucho menos casos que nos dicen nosotros que no hay estrés hospitalario. El funcionario añadió que es una endemia y no una crisis sanitaria a lo que hay en República Dominicana. De su lado, el director legal del Ministerio de Salud Pública, Luis Manuel Tolentino, destacó las medidas aplicadas con rigor por la institución, entre estas el relajamiento del uso de mascarillas. El Ministerio de Salud Pública tiene la facultad de poner fin a todas las limitantes o a todas las medidas, ya que carecerían de objeto mantener a la población sujeta a estas medidas cuando no hay un alto índice de contagio. El ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, aseguró que esperan para el próximo 31 de enero poder eliminar otras disposiciones como la aplicación de pruebas a pacientes que serán sometidos a cirugías. Pero estamos hablando de todos los pacientes sintomáticos que siguen haciendo la prueba. Para la información de ustedes, en el último mes, en el último mes, solamente se han consumido los 3 millones de pesos en el PC. En el encuentro, algunos médicos opinaron sobre lo presentado por las autoridades. Yo creo que el ministerio debe continuar con la vigilancia. Hay que seguir impulsando la vacuna, la vacunación. Estamos bien posicionados en la República Dominicana, somos un país, somos ejemplos en cuanto al manejo del COVID. El director del Seguro Nacional de Salud, Senasa, doctor Santiago Jacín, garantizó la cobertura médica. Poder retomar las tiendas de nuevo en caso de que exista un nuevo error. Por parte de los seguros, no deben de tener ningún problema la población dominicana. Y bueno, Laura, entre las estrategias que deberán seguir aplicando las autoridades para mantener controlado el COVID-19, está mantener las jornadas de vacunación, también el abastecimiento de antivirales, así como fortalecer el sistema de vigilancia epidemiológica. De momento, esta es toda la información. Yo regreso contigo al set de noticias. Buenas noches.